Queremos seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, que mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ya no le enseñan que nos dé la fortaleza en medio de las enfermedades. Dios está con nosotros. Dios, nunca nos dé a nosotros. Dios está contigo, con cada uno de nuestros días. Un día a la vez. Tú ya dijiste, entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Mucho el dolor, Chile. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.